Música Yo soy Diego Reyes Ramírez, soy subsecretario de Administrativa de Tránsito hace algunos años. Yo trabajo en el área, aquí estoy a cargo del área de Administrativa de la Secretaría. Música El sistema inteligente de movilidad es, digamos, un proyecto que tenemos, un proyecto nuevo en Colombia, nuevo en Medellín, basado en tecnologías ITS, por sus siglas en inglés, son sistemas inteligentes de movilidad y de transporte. Música El sistema como tal en Medellín llega, digamos, desde el año pasado. Lo que pretende es instalar en la ciudad una serie de módulos diferentes de tecnología que nos van a permitir tomar información de variables en la vía sobre cuántos vehículos circulan, cuáles son las mayores infracciones, a qué velocidades, de tal manera que nosotros podamos tomar decisiones sobre dónde ubicarnos los agentes de tránsito, de qué manera intervenir las vías, cómo programar los semáforos más eficientemente y al mismo tiempo trasladar información al ciudadano. Música El sistema inteligente de movilidad tiene varios módulos. El primero es el módulo de fotomultas, cuáles son principalmente, pico y placa, giro prohibido, velocidad, invasión de la cebra, semáforo, entre otros que podemos nosotros con las cámaras detectar. Música El segundo es un módulo de paneles de mensaje variable, con información sobre movilidad, cómo están las vías, si una vía está cerrada o no, si hay alguna concesión adelante. Música Otro módulo tiene que ver con circuitos cerrados de televisión, que son cámaras especializadas que están programadas para medir volúmenes de vehículos, velocidades y detectar si hay alguna anomalía en la vía que nos tenga que, o nos obligue a reaccionar de alguna manera con los agentes de tránsito. Música Vamos a tener un módulo de administrador de contenidos, donde vamos a tener la página web, algunas emisoras de la ciudad, vamos a tener un módulo de modernización de los semáforos, para poder planear de mejor manera las fases semáforicas, y que estas puedan reaccionar de acuerdo al flujo de vehículos que hay en la ciudad, entre otros módulos que van a estar conectados en lo que hoy llamamos el centro de control. Música No solamente son las cámaras, sino los servidores, todo el tema de conectividad, el tema de banda ancha, transmisión de datos, tecnología, digamos, desde el punto de vista de la ingeniería. Esto no solamente son equipos instalados, sino un equipo de personas pensando todo el tiempo en esto, capacitadas en temas mundiales de movilidad. Música Las formas de comunicación, o los cables de comunicación, primero son las redes sociales que hoy las utilizamos, tenemos Twitter, tenemos Facebook, vamos a seguir con paneles de los paneles de mensaje variable, donde la información le va a llegar al ciudadano en la vía, y otro muy importante que vamos a tener con el tiempo que van a ser las emisoras, el ciudadano va a tener la posibilidad de, en horas pico, prender ciertas emisoras y recibir permanentemente información, y, obviamente, la página web de la página de la Secretaría, donde vamos a poder programar información permanente, y, obviamente, los teléfonos inteligentes, donde vamos a tener módulos también de consulta sobre temas específicos de movilidad, con gestiones y demás, para que el ciudadano, ustedes, se mantenga informado en la vía. Música Las personas son muy reacias al cambio, les voy a poner un ejemplo, Hace tres años, cuando iniciamos con los operativos de embriaguez, mucha gente se molestaba, que porque no podían tomar, entonces, tragos, no podían tomar tragos, entonces, lo que decíamos era, sí pueden tomar tragos, pero no manejar mientras se toman tragos. Entonces, hace tres años, de cada 100 ciudadanos que evaluamos en los operativos de embriaguez, 60 ha dado un positivo con embriaguez, hoy de 100, solamente 15, y eso nos ha permitido disminuir casi un 50% de las muertes y los accidentes en accidentes de tránsito, bajo el efecto del alcohol. Lo que pasa hoy con el tema de las fotomultias, el sistema inteligente es más o menos igual, la gente tiende a rechazarlo, tiende a incomodarse un poco con el sistema, pero por eso lo que decimos es que lo que estamos haciendo, más allá de molestar a la gente, lo que buscamos es que Medellín sea una ciudad muy culta, y si la tecnología nos podemos apalancar para hacerlo, pues creo que es un buen propósito. Música